Saludos amigos de Referee, bueno, miren con quien me encontré ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hoy Martinole? ¿Cómo estás? Oye, ¿por dónde va la transmisión hoy? Vamos por Televisa, por el Canal de las 6, ahí vamos a competir normalmente, como decís, sanamente ¿A qué horas a las 6? Igual que ustedes Bueno, nosotros vamos por las 7, ustedes van por el Canal 2 Canal 2 6 Bueno, ahí los esperamos ¿Quién va a ganar? El público, porque va a elegir Ahí está, ahí está ¿Cómo no, mi saguito? ¿O no? Totalmente, la voz del perro, la voz de sabio Perro, putazo perro Ven a más, ¿cuántos goles de saguito narraste todos? De saguinho todos y de Luisón también cuando hicieron la ola Pero Luisón no le metía goles a nadie Luisón no le metía goles a la mamá de Martinole Pero eso no nos narró este güey Bueno, cuídate bien perro Gracias güey, nos vemos Ahí está, saludos a pa' todos